Este hombre lleva el arte en las venas. Guillermo Calo Alcalá, desde hace más de dos décadas, ha volcado su creatividad en la fotografía y ha hecho del retrato su especialidad. Por su lente han pasado personajes conocidos y reconocidos de la sociedad mexicana, pero también desconocidos. Consciente de su árbol genealógico, nos habla de cómo sobrevivir a ser el sobrino-nieto de la pintora Frida Calo. Guillermo, pareciera que de toda tu obra fotográfica, tu relación más estable es el retrato. Sí, es mi relación más estable de toda mi vida. No es nada más profesional, es la única que me aguanta. Además, por algo que hago otra manera, Guillermo, el retrato siempre ha tenido ese sello de la casa, que es un poco que ha sido a blanco y negro todo el tiempo. ¿No tienes interés por ser infiel con el color? No, hago retratos de color, sí, sí hago. ¿Es reciente? Sí, es muy reciente, es a partir de las cámaras digitales, porque tienes un control sobre el color. Luego, un hace poco me dijeron que mis retratos de color parecen de blanco y negro, o sea, que empatan con los de blanco y negro, no sientes el color, realmente. Yo siempre creí que el color no le agregaba tanto a un retrato. Incluso tú ves, por ejemplo, muchos retratos en grabado, en dibujo, logran como expresar rasgos muy potentes, miradas con un brillo especial, rasgos muy... O sea, tú ves un Goya, por ejemplo, un grabado y el detallismo hecho a partir de las sombras. Es impresionante. Pero cuando descubrí las cámaras digitales, ¿cómo puedes cambiar los colores? ¿Cómo los alteras fácilmente? Las películas estaban hechas para dar colores muy vivos, básicamente. Y las cámaras digitales interpretan el color de una forma que a mí me encanta, donde el color no tiene una presencia protagónica, sino más bien tiene una presencia dramática. Este lugar está espectacular, ve nomás. Es un oasis en medio del mundo financiero y corporativo de Paseo de la Reforma, ¿no? Claro. ¿Y qué función tiene en la academia este lugar, en la academia que tú tienes? Realmente es un jardín para ver. Es un jardín que está hecho para verse. Lo usamos poco, por ejemplo, para salir aquí a comer o... Y en este trabajo que tienes como fotógrafo y particularmente retratista, Guillermo, ¿qué será más importante, la luz o la sombra? Yo creo que es la conjunción. Ese sentido que puede tener de... La luz y las sombras son el sustento de un retrato. Es como... De hecho, yo aprendí a iluminar a partir de... De la luz y la sombra. O sea, el estilo renacentista... Me acuerdo que nos enseñaron a dibujar la sombra. Es un matrimonio por conveniencia. Nadie puede ir por su lado. Y además, cuando tú dibujas las sombras, surgen las luces. Y yo pensaba que... O siempre he pensado que hay... Que eso es un reflejo también, ¿no? Un retrato es una manifestación de la persona y es quién tú eres también. Es un autorretrato de alguna forma, ¿no? Sin restar quién es el otro, ¿no? Al contrario. Hay una especie de acercamiento en los retratos que tú tomas que a veces pareciera que les quieres quitar la máscara a los protagonistas de la historia. Y realmente no. Simplemente trato de entrar en quiénes son, de ser introspectivo. Pero también pienso que, de alguna manera, si es que hay una máscara, esa máscara es parte de quién tú eres. Es parte de tu identidad. O sea, tu vida más privada, tu manifestación más auténtica y también tu reacción ante el ser retratado es algo que te define. Seguramente el listado de gente que ha venido a fotografiarse en este estudio es totalmente variopinto. Porque lo cierto es que en tu currículum hay tanto gente muy reconocida de la sociedad mexicana como gente totalmente desconocida. ¿Por qué tu interés en fotografiar gente en la calle? Creo que por lo que expresa, te voy a decir. O sea, alguien que viene en la calle tiene poco influjo de cierta información de la moda y generan rasgos muy particulares. O sea, podrían ser personas que a lo mejor existieron hace 300 años. Esos rostros, no, sí me entiendo, están en la moda. Eso a mí me fascina. Ese rostro de la temporalidad. Me encanta. O sea, quizás parte de mi fantasía de lo que voy encontrando en el mundo. De decir, aquí en la esquina me puedo encontrar a la Venus, ¿no? ¿Y cómo los convences de venir a tu estudio de dejarse a fotografiar? No es difícil. ¿Les pagas? Sí. Pero no es difícil cuando tú reconoces la dignidad de las personas. Creo que eso es lo que es fundamental. Y ellos... Yo transmito eso cuando hago una sesión. Creo. Y por eso abro a las personas. Las hago sentir en confianza de alguna manera. Y creo que lo hago sentir desde el principio, desde que encuentro a la persona en la calle y le digo, oiga, déjame hacerlo. Entonces, eso me fascina, de sacar a las personas que viven en la calle, que no están en el flujo de la información de alguna forma. ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Cómo fue mi primera vez? Tenté en la cocina. No estábamos a hablar de las cosas. ¿Cómo fue mi primera vez? ¿Cómo fue tu primera vez en el mundo de la fotografía? ¿Cuándo empecé? ¿Cuándo empecé? Aunque si quieres cambiamos la entrevista a la otra parte, que creo que puede estar muy interesante. No, está más interesante hablar de fotos. ¿Cuándo fue? Yo encontré mi vocación cuando era un chico. Fue una suerte. Yo me di cuenta que me gustaba la fotografía cuando tenía nueve años. Y la primera cámara que tuve, me la encontré. Me la encontré tirada. Literalmente me la encontré tirada. ¿Pero en tu casa, en la calle? Me la encontré en la explanada de una pirámide. De la pirámide de... El sol, podría ser. Por sus lagos. Sí. Me la encontré tirada. Era una cámara que se llamaba retina. Fue una suerte. Entonces, se conjuntó que a mí me encantaba la fotografía con encontrar una cámara. Y con esa cámara, ¿a quién fotografiaste por primera vez? Fotografiaba a mis amigos. Teníamos un sótano en la casa, en Coyoacanto, así. Sí, a la de tus papás. Ajá, a la casa de mi mamá. Y había un sótano, tenía una luz muy bonita y me encantaba sacar gente. Entonces, bajaba la gente y mi lámpara era la luz del sótano. ¿Y ahí fue tu descubrimiento con las sombras? Con la luz. Absolutamente. Fue más que mi descubrimiento. Sí, mi descubrimiento. Porque yo empecé a tomar fotos en una cámara, en realidad. Me... 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 Me gustaba el lugar, me gustaba ver la luz. Entonces, les decía a mi sabiduría, a ver, ponte aquí. Pues, los veía. ¿Y influye el tiempo que tú estás tomando la imagen y la fotografía para que resulte más revelador? Y con esto también te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo te llevas haciendo un retrato? Pues, mira, una vez me preguntaron eso y yo dije que toda mi vida. O sea, confluye... ¿Toda tu vida en la vida? Toda mi vida, pues, claro. O sea, yo llego al último retrato que voy a tomar y ahí entra todo, todo lo que he sido, todas las películas que he visto, los libros que leí, las entrevistas que me has hecho. Todo, todo es parte, ¿no?, de llegar a ese momento. Yo pienso que el proceso de un retrato no es cuando tú entras a un estudio. Es el momento en que empiezas a pensar, te voy a tomar una foto a ti, ¿no? ¿Cómo la concibes? La persona que vas en la calle le pides que venga aquí. Ese es el principio, el proceso. El retrato es un proceso muy largo, muy, muy largo, que nunca sabes dónde se va a acabar. También, seguramente, yo siempre he dicho que la persona más importante que aparece en un retrato no está plasmada en la imagen o soy yo que lo tomé, sino quien lo está viendo. Oye, Guillermo, pero el primer retrato que tengo entendido que te pagaron, ya que realmente te empezaste a dedicar a esto, fue un retrato que hiciste a Rufino Tamayo, ¿cierto? Sí. ¿En qué época? En el 89. ¿Y en el 89? Exactamente, en Vértigo, una revista de Style Magazine. ¿Cómo fue que llegaste a ese trabajo, a ese empleo? Salí de la universidad con mis fotos. Me voy a pedir trabajo, literalmente, a Manuel Zavala. él era el dueño, el editor de Vértigo. Me dijo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer una portada, yo te aviso. Y como eran agendas difíciles, era una agenda difícil, la de Tamayo, o sea, para que te dejara, este, ¿no? Ir a su estudio. Me hablaron el mismo día. ¿Y el mismo día, de hecho? Claro, vete a San Ángel, ya está. ¿Y corriste con tu equipo? Corrí con luces. con luces, y me acuerdo que en esa época no tenía de todo, entonces le hablé a mis amigos, no me acuerdo a mi hermano, oye, préstame una cámara, voy a sacar a Tamayo. Y realmente estaba nervioso. Yo creo que lo que fui aprendiendo a partir de esa sesión fue a algo sustancial, que tú no haces un control sobre ti mismo, tú no puedes controlar al otro, pero te tienes que controlar tú. estar seguro de lo que estás haciendo, estar consciente de lo que estás haciendo, saber dejarte ir en qué momento. Tamayo era serio, era un nombre muy serio, era un artista muy especial, y a mí me llamaba la atención también todo ese entorno donde él vivía, cómo iba repitiendo figuras, y todo dentro... ¿De dónde vivía en ese momento? Tamayo, Tamayo. Y como todo lo que lo rodeaba tenía una coherencia, tenía una armonía dentro de ese mundo que era el estudio, entonces cuando emplazo yo me doy cuenta que lo que quiero es rescatar eso, o sea, él está al centro, pero todo lo que le rodea es parte de... es una extensión de él, ¿no? Y además de todo tienes que ser también un poco psicólogo, supongo, ¿no? Para estar generando la intención y el estado de ánimo del fotografiado al momento que lo vas a captar en la imagen. Yo creo que sí, si eres un poco... Yo no me considero un psicólogo, pero... Pero ¿cómo es un personaje? Creo que hay elementos de un personaje, digamos. Una copita de vino, un churrito... Claro. Cada quien tiene sus gustos. Hay gente que realmente le gusta mucho tomar algo, tomar tequila, le gusta mucho tomar tequila. Ah, qué bien. Y sí es liberador también tomar algo. A veces no, es que vamos... ¿Tú eres música, incienso? ¿Cuál es el ritual en el momento que estás tomando la imagen? Según lo que piense que puedo conseguir. A veces puede ser una cuestión donde hay muy poco diálogo, no hay mucha plática. Quizá como... Tú dirías ir con un psicólogo, que yo no me autorijo como el juez de nadie, así como un testigo de lo que estás viviendo, lo que estás viendo. Eso es importante lo que acabas de decir. ¿El fotógrafo tiene que ser el testigo o el juez de la imagen que está captando? No, yo creo que la ética es fundamental en el arte, no la moral. Ahora, seguramente ya también estás hasta el cepillo de que todo el mundo te dice, claro, el bisnieto de Guillermo Cárez. No, 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 no. Deben que estar hasta la maraca de que todo el tiempo te estén comparando porque debe ser un reto y debe ser una responsabilidad, ¿cierto? ¿Es un estigma ser un calo? No. No. No, yo lo veo de otra forma. Yo creo que hay muchos artistas, entonces no toda la cuestión artística se resuelve en una sola generación. Creo que todas las interrogantes que hay en el arte se van resolviendo en varias en esta familia, ¿no? En diferentes elementos. Mi hermana toma fotos también, yo hago retratos, o sea, Frida hacía autorretratos, mi bisabuelo hacía edificios, que es un reflejo también de, esta casa es un reflejo de cómo es una época, de cómo es una persona, de cómo es un habitante, ¿no? Entonces, creo que durante cuatro generaciones, mi papá era fotógrafo, era asistente de Gabriel Figueroa, entonces creo que en cuatro generaciones hemos sido planteados como interrogantes similares, ¿no? ¿Qué es una persona? ¿Por qué es una persona? ¿Cómo es? ¿Cómo es la condición humana? ¿Es redituable ser un Calo? Tiene que ser, ¿no? Tienes que hacerlo. Si no se devalúa el apellido de la forma. Tienes que revalorarlo siempre. Y tiene... Por cierto, pero ¿en qué momento cambia el apellido? Porque tu papá era Antonio Pinedo Calo. ¿En qué momento cambia el apellido materno al paterno? Cuando no conoce al señor Pinedo. Nunca lo conoció. ¿Cómo fue? O sea, fue cuando nació mi papá, entonces mi papá se queda el apellido de su mamá y tenía toda la razón. Cuando cumple 18 años dice yo soy un Calo. En realidad, ¿por qué? Pues porque mi papá no estaba. Ahora, apartamos que tu papá era hijo de Cristina, la hermana menor de Frida Calo. Sí. Bueno, en estricto sentido le debemos a tu papá que haya preservado el apellido. Calo. Sí. ¿Y tú qué estás haciendo para preservarlo? ¿Qué hago para preservarlo? Fotos. No, yo creo que cada foto es un Calo. Pues nos quedamos con tu obra. Muchas gracias por haberlo recibido en tu despacho de poder que en realidad es un estudio. Gracias, gracias a ti. Hasta luego.